Tema 95 Parábola de la mostaza y la levadura El número de los elegidos Amenazas de Herodes Les decía ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo compararé? Es semejante a un granito de mostaza Que tomándolo un hombre Lo echó en su huerta Y creció y se hizo árbol grande Y las aves del cielo se cobijaron en sus ramas ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura Que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina Con que toda la masa fermentó Y caminando hacia Jerusalén Pasamos por todas las ciudades y aldeas enseñando Me dijo uno Señor ¿Son pocos los que se salvan? Le contesté Procurad con empeño Entrar por la puerta estrecha Porque muchos Porque muchos Os lo aseguro Tratarán de entrar Y no lo lograrán Una vez que el amo de casa Se levante y cierre la puerta Si os quedáis afuera Por más que os pongáis a golpear la puerta Diciendo Señor, ábrenos Él os responderá Diciendo No sé de dónde sois vosotros Entonces Comenzaréis a decir Comimos y bebimos en tu presencia Y enseñaste en nuestras plazas Y os dirá No sé de dónde sois Apartaos de mí Todos los que obráis en la iniquidad Allí será el llanto Y rechinar de dientes Cuando vieréis a Abraham Isaac Y Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y a vosotros echados afuera Y vendrán del oriente Y del poniente Del cententrion Y del mediodía Y serán admitidos Al banquete En el reino de Dios Y mirad Que hay últimos Que serán primeros Y hay primeros Que serán últimos En aquel mismo punto Se me acercaron Algunos fariseos Diciéndome Retírate y marcha de aquí Porque Herodes Te quiere matar Les dije Id y decid A ese zorro Mira Lanzo demonios Y llevo a cabo Curaciones Hoy y mañana Y al tercer día Se acaba conmigo Es menester Con todo Que hoy y mañana Y el día siguiente Siga yo mi camino Porque no cabe Que un profeta Perezca Fuera de Jerusalén 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 La que mata Profetas Y apedrea A los que le han sido Enviados Cuántas veces Quise reunir A tus hijos Como la clueca A su pollada Debajo de las alas Y lo quisiste He aquí Que vuestra casa Se os deja Y os certifico Que no me veréis Ya Hasta que venga El día en que digáis Bendito el que viene En el nombre del Señor Leemos en el último párrafo del tema Jerusalén Jerusalén La que mata Profetas Y apedrea A los que le han sido Enviados Cuántas veces Quise reunir A tus hijos Como la clueca A su pollada Debajo de las alas Y lo que hiciste He aquí Que vuestra casa Se os deja Y os certifico Que no me veréis Ya Hasta que venga El día en que digáis Bendito el que viene En el nombre del Señor En los evangelios El nombre de Jerusalén Aparecerá Aproximadamente 68 veces En boca de Cristo Solo Aproximadamente 16 veces Pregunta ¿Cuál de las respuestas Es la acertada? A San Mateo Pondrá en boca de Cristo Dos veces El nombre de la ciudad De Jerusalén San Marcos La pondrá Dos veces San Lucas La pondrá Nueve veces San Juan La pondrá Tres veces B San Mateo Pondrá en boca de Cristo Cuatro veces El nombre de la ciudad De Jerusalén San Marcos La pondrá Una vez San Lucas La pondrá Diez veces San Juan La pondrá Una vez C San Mateo Pondrá en boca de Cristo Ocho veces El nombre De la ciudad De Jerusalén San Marcos La pondrá Una vez San Lucas La pondrá Seis veces San Juan La pondrá Una vez La pondrá 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 Gracias.